Bueno chicas, se está llevando a cabo Lady Tennis, contanos en qué consiste, dónde vienen las participantes. Bueno, las participantes vienen de distintas provincias del país, por eso es un torneo nacional que está instaurado en el Club Carlos Paz desde el año 94. Se viene realizando todos los años y es justamente en el mes de noviembre donde se realiza y bueno, nos ha tocado un tiempo espectacular, por las inscripciones ha sido un éxito, hay 90 parejas inscriptas en la modalidad doble damas en 6 categorías. ¿Va creciendo esto o se va consolidando año a año? Sí, por supuesto, porque Villa Carlos Paz es convocante, o sea, acá están todas presentes en la subcomisión de tenis que han estado organizando este torneo y además lo primero que tenemos que hacer es agradecer a la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que siempre nos ha prestado apoyo, nos ha dado elementos y a distintas empresas privadas para que esto sea posible. ¿Es una oportunidad para comparar los niveles que tienen en cada provincia? Sí, en realidad son 6 categorías que se dividen de acuerdo al nivel que tienen de juego y de acuerdo a las edades. Esto es la modalidad doble damas. ¿En Córdoba cómo se encuentra la categoría? Básicamente es un encuentro para hacer lo que más nos gusta, que es jugar al tenis y sobre todo para el reencuentro. Estos torneos se realizan en distintos lugares del país y es la oportunidad para reencontrarnos. ¿Ustedes también saben viajar a distintos lugares? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo piensan que les va a ir? ¿Qué expectativas tienen para este fin de semana? Y es Carlos Paz, es Carlos Paz. O sea que todo el mundo quiere, le encanta venir, disfrutar y vamos a tener con este clima y el lugar que tenemos un fin de semana decepcionado. ¿Hay muchas mujeres aficionadas al tenis en Carlos Paz? Sí, nosotros tenemos en el club un grupo numeroso de participantes que no solamente practican el deporte aquí en el club Carlos Paz, sino también intervienen en distintos torneos organizados en la provincia y en la nación.